El Señor nos invita a hacer cálculos. Y dices, qué raro, si el Señor siempre nos invita a la confianza, ¿cómo puede ser que en este Evangelio nos invite a hacer cálculos? Y nos ponga estos dos ejemplos del que va a construir una torre, si tendrá, si no tendrá, del que va a salir. Mira, el Señor pone estos ejemplos para que nosotros sepamos qué cálculos tenemos que sacar en la vida de la fe. Dice, así como los hombres en el mundo natural y ordinario miran a ver si van a poder llegar y preparan bien las cosas, si las hacen bien, para no quedar en ridículo o para no ser destruidos, como en el caso de la batalla, del mismo modo, el que quiera seguirme tiene que hacer algunos cálculos. Los cálculos son muy sencillos. No es si eres muy listo, ni es si eres muy fuerte, ni es si eres capaz, ni es si tienes muchas virtudes, ni es si tienes muchos dones, ni es si vas a poder llegar hasta el final. No se trata de estos cálculos los que quiere hacer el Señor. Porque si no, podríamos decir, mira, apaga y vámonos. Me acuerdo cuando entré al seminario, vino Canal Novo a entrevistarnos el primer día y como era el más joven del seminario, pues el rector me dijo, entrevistad a este. Y una de las preguntas que me hizo la periodista fue, ¿y cómo ves siete años hacia adelante? Y yo siempre he sido de agobiarme mucho y de que no me gusten las cosas largas. Soy bastante impaciente. Pero en aquel momento pensé, es que yo no puedo pensar en siete años. Yo pienso, en el día de hoy, el Señor me ha regalado, ¿no? Y con hoy vivir este día en fidelidad al Señor, creo que tengo bastante. Creo que tengo bastante. No son estos cálculos los que quiere que hagas el Señor. Voy a poder, no voy a poder, tendré fuerzas, no tendré fuerzas. Las fuerzas te las dará Él. El poder o no poder te lo regalará Él. Los dones, los talentos, las capacidades que necesites para llevar adelante la misión que te encomiende, Él te capacitará para hacerlo. ¿Cuáles son los cálculos? Lo dice el Señor mismo al final, ¿eh? Todo aquel de entre vosotros que no renuncia a todos sus bienes no puede ser discípulo mío. En el fondo, los cálculos están resumidos en el Evangelio que escuchábamos el domingo pasado. ¿Cuál es el primer mandamiento? Escucha, Israel. El Señor es uno. Uno. Amarás al Señor tu Dios con todo el corazón, con toda el alma, con toda la mente, con todas las fuerzas y a tu prójimo como a ti mismo. Amén. Amén. Está diciendo lo mismo Jesús. De otra manera, pero está diciendo exactamente lo mismo. Si alguno viene a mí y no pospone, padre, madre, mujer, hijos, hermanos, hermanas, incluso a sí mismo, no puede ser discípulo mío. Y yo en la humilidad del domingo decía, oye, este Señor que dice que el primer mandamiento es amarlo a Él, es un poco narcisista, ¿no? Podríamos pensar, oye, un poco egocéntrico este Dios, y del primer mandamiento, amadme. Imagínate un jefe de la empresa que llega y dice, la primera norma de la empresa es que me queráis. Pero es que, en el caso de Dios, es lo más grande que puede hacer el ser humano. Y cuando decíamos que cuando hay otra persona u otra cosa que ocupa ese primer lugar en nuestro corazón, las cosas no van bien. A corto, o a medio, o a largo plazo, la cosa no funciona. Por eso, ¿qué te dice el Señor, eh? En este camino de la fe, que algunos estáis comenzando o recomenzando, o que estamos, ¿eh? Porque todos estamos recomenzando todos los días. ¿Qué nos dice el Señor para poder seguir este camino? Mira, lo único que tienes que estar dispuesto es a saber que yo soy Dios y no tú. Y que no hay nada en este mundo que sea Dios. No hay nada en este mundo que dure para siempre. Que no pongas tu corazón en nada. Que como dice Santa Teresa de Jesús, todo se pasa. Buscad primero el reino de Dios y su justicia, y lo demás se os dará por añadidura. Y si en el camino de la fe no es así, si Dios pretende que en tu vida sea un añadido, algo más, una cosa que, mira, ha aparecido por aquí, oye, pues está bien como decoración. Yo tengo mi vida, tengo mis cosas, tengo mi trabajo, tengo mi familia, tengo mi casa, tengo mis proyectos, y si tengo un poco de tiempo y me cabe, pues pongo a Dios también, ¿no? Porque, oye, qué bonitos, ¿no? Pues si mira, los valores cristianos, y el respeto, y la generosidad, y el perdón, y la fidelidad, y todo eso, que no vas a poder llegar al final. Porque habrá momentos donde tengas que elegir. Puede ser que haya un momento donde tengas que elegir. Y si en tu corazón no le has entregado todo a Dios, incluso las cosas buenas, ¿eh? Dice esta, dice la mujer, los hijos, el padre, la madre, los hermanos, las hermanas, todos los bienes, si tú no has hecho una entrega y vives una relación totalmente libre con todas las diversiones de tu vida, cuando llegue el momento, si tienes que elegir entre algunas cosas, no tendrás la fuerza, no podrás. Y entonces te pasará como aquel que quiso construir la torre, o como aquel que no se puso de acuerdo con el enemigo. No podrás llegar al final. El que quiere arrastrar las dos mochilas, la de tener la seguridad de la familia, los amigos, la salud, el dinero, el éxito, el reconocimiento, y ir con Dios al mismo tiempo y cargar con la cruz, hay un momento que no puede. No puede. Es como alguien que quiere cabalgar con dos caballos al mismo tiempo. Pues en el momento en que un caballo vaya hacia un lado y el otro hacia otro, tienes que elegir. O un caballo o el otro. O si no, o te partes por el medio o te vas al suelo. Una de dos. Y esto pasa muchas veces en el camino de la fe. Mirad, los mártires, a lo largo de la historia, los mártires que celebramos hoy han vivido esta palabra. Han cargado la cruz y han ido detrás del Señor. Porque, si os fijáis, lo último que dice Jesús al principio del Evangelio en esa frase dice si no se pospone incluso a sí mismo, no puede ser discípulo mío. Mirad, los mártires lo tenían muy fácil. Porque normalmente a los mártires nunca les han matado sin opción. Siempre les han dado una opción. ¿Sabéis cuál era la opción? Era muy sencilla. Muy sencilla. Reniega de la fe. A los sacerdotes, quítate la sotana. A las monjas, sal del convento. A los católicos activos en las parroquias, deja de defender la fe. Deja de anunciar a Jesucristo. Pero desde el principio de los tiempos, dejad de predicar en nombre de Jesús. Ofreced incienso a los dioses romanos y nos matamos. En cada época, de una manera distinta. Por eso, el que quiera salvar su vida, renuncia a Cristo. Y la pierde. Muere en vida. Pero el que está dispuesto a perder su vida, gana la vida eterna. Y esto que se puede dar en el martirio de sangre, el Señor nos invita a vivirlo también en los pequeños martirios de cada día. ¿Cuántas veces cada día tengo que renunciar a mí mismo? Y esto lo veo mucho en los jóvenes. El tema del padre, la madre, los hermanos, las hermanas, los amigos. Y a los adultos también nos pasa. Y los padres hacen chantaje. Es que vas demasiado a la parroquia. Es que no quieres venirte conmigo de compras. Lo hacen hasta con los niños pequeños, ¿sabéis? Oye, ¿qué prefieres? ¿Tomar la comunión o que nos vayamos una semana a Disneyland París? Lo hacen, ¿eh? Lo hacen padres. Y cada uno sabrá los chantajes que tiene y las decisiones que tiene que tomar a veces siendo adulto. Y decirle a una persona, no, no, es que tengo esto. No, no, es que es domingo y me voy a ir a misa. O sea, lo siento. Yo conozco un hombre que era de comisiones obreras, un cargo de comisiones obreras en Andalucía y en las asambleas que había los domingos él decía yo media mañana voy a ir a misa y luego volveré. Nos digo cómo lo miraban. Y él se levantaba y se iba a misa y decía, si es el domingo, lo siento, pero es que yo los domingos voy a misa. Y lo hacía con valentía. Pues, ¿cuántas situaciones se nos pueden dar con padres, con hijos, con hermanos, incluso con esposos o esposas cuando el Señor te llama? Y si no estás dispuesto a renunciar a todo por Cristo acabarás renunciando a Cristo por todo. Por eso yo te invito a que en esta tarde le pidas al Señor esta gracia. Señor, que no tenga miedo de cargar la cruz. Señor, que no tenga miedo de ponerlo todo en tus manos sabiendo que todo lo que tengo lo he recibido de ti. Señor, que no tenga miedo de decirte me fío de ti, Señor. Quiero ponerte por delante y por encima de todo porque es el lugar que te corresponde y sé que solo así todo lo demás se pondrá en su lugar. Todo lo demás se pondrá en su lugar. Pidamos esta gracia al Señor en esta tarde por intercesión de los santos mártires. Que así sea.